Continuamos, señores, con el tema, mueren calcinados niños de uno y dos años en San Francisco de Macorís. Un niño de dos años de edad y su hermanita de uno murieron calcinados en el sector Los Jardines de esta ciudad luego de que la vivienda en donde estaban se incendiara. El incendio ocurrió en la tarde del domingo. Autoridades acudieron al lugar del lamentable hecho para hacer el levantamiento del lugar. Maribel Paulino, procuradora fiscal de NNA de esta ciudad, al ser cuestionada, dijo que un tercer niño de cuatro años de edad salvó su vida, logró salir de la vivienda y fue entregado a la abuela paterna. De acuerdo con informaciones preliminares, los infantes estaban solos en la casa. La madre habría salido a comprar la comida, según la magistrada Paulino. El hecho se encuentra en la etapa de investigación, por lo que interrogarán a los padres, a vecinos. Tratarán de, los vecinos trataron de apagar las llamas por largo tiempo, pero se les fue imposible. Los cuerpos de los niños fueron trasladados hasta la morgue del hospital público de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bien, muy bien. Vamos a la pregunta del día. ¿Considera usted que los padres deberían ser responsabilizados por dejar a los niños solos en casa, lo que llevó a morir calcinados a estos dos? Esa es la pregunta. Ahí está, gano el feedback, 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Vamos inmediatamente al tema. Yerian, adelante. Miren, yo hace tiempo que vengo diciendo aquí en este programa que el Estado tiene que ser omnisciente y tiene que ser omnividente. Eso es saberlo todo y verlo todo. ¿Por qué digo esto? Porque si el Estado hiciera lo que tiene que hacer y cuando digo Estado no me estoy refiriendo al gobierno, para que no venga alguna persona a sacarme de contexto. Cuando digo Estado no me refiero necesariamente al gobierno, pero el gobierno es el que dirige el Estado. Entonces, repito, el Estado debe ser omnisciente y omnividente. Tiene que saberlo todo, tiene que verlo todo. Pero si el Estado lo viera todo, lo supiera todo, sabría antes de la situación de esa madre con esos niños. Porque ahora todo el mundo quiere venir a responsabilizarlo. Puede ser que haya responsabilidad directa, pero hay que ver las condiciones. O sea, el ambiente de lo que se ve, hay primero una casa que se ve un poco distante de otras. Y segundo, había que ver de qué material estaba hecha esa casa. De ahí se fue todo. Me imagino que entonces o era de cartón o era de madera. ¿Qué condición de vida tenían esos niños en ese hogar? En esa casa, si se le puede llamar casa. Y ya luego de terminar todo eso y la intervención del Estado de manera directa con niños que tienen derecho a proteger y una madre que tiene derecho a proteger, entonces ver si la madre estaba cumpliendo con lo que tenía que cumplir y cuáles eran las condiciones en las que ella estaba, por ejemplo, dejó esos niños solos y si lo hacía con frecuencia. ¿Y para qué lo hacía? Porque hay que mucho lo que hay que preguntarse. No es solamente venir ahora, como dice la pregunta del día, que considera usted que los padres deberían ser responsabilizados por dejar niños solos en casa. No, 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 es más profundo, es que hay que ir al fondo, ¿verdad? Ir al Génesis. Y esta mujer, esta madre era madre soltera y el padre cumplía con lo que tenía que cumplir y el Estado supervisaba a esta madre, la visitaba, veía las condiciones de estos niños porque ahora todo el mundo aparece y ahora todo el mundo sabe. Todo el mundo, ah, sí, mira, ella hacía esto. Usted no lo sabía y no lo denunció. Entonces, hasta que nosotros no tengamos en este país esa posibilidad de que el Estado lo vea todo, por lo menos la mayor parte de las cosas, como sucede, por ejemplo, en Cuba, como sucede en los países desarrollados, que te visitan a tu casa a ver cuál es la condición tuya, cuál es la condición de tus hijos, para entonces poder buscarle la solución a tu problema de manera individual. Entonces, sí, y solo así tendríamos nosotros, evitaríamos este tipo de tragedia, que lamentablemente, ¿qué se puede hacer ya? Lamentarnos, ¿verdad? Pero tenemos la posibilidad de mejorar y de que situaciones como esta, tragedia como esta, no vuelvan a ocurrir. ¿Cómo? Vigilando, vigilando a la gente y estando siempre encima de la gente, que es el deber del Estado. Carolina, adelante. Bueno, lamentable, lamentable este hecho. No imaginamos cómo se deben de sentir los familiares. He visto algunas informaciones en los medios digitales. No hemos visto la madre ni a ningún familiar así expresarse sobre el tema. Aparentemente no han querido salir o algo ha pasado ahí. Lógicamente debe de haber una investigación. Y no es propicio ni oportuno, ni soy quien para juzgar. ¿Por qué se cometen este tipo de faltas? De supervisión, de descuido. Como madre, yo debo decir acá, porque es que no logro entender en qué condición, qué está pasando por la mente en ese momento de quien está a cargo de la protección, del cuidado, de la seguridad, de la garantía de tener a unos bebés, a unos niños sanos, viables y de que no pasen este tipo de eventos. Hay cosas que no se pueden evitar porque la vida es así. Pero este tipo de cosas, señores, y el mensaje debe de ser a quienes nos ven, a quienes cuidan niños, a quienes son los tutores, a las madres, a los padres. Tal vez el día a día, la preocupación económica, los problemas familiares o de pareja, te pueden turbar la mente, te pueden hacer desviar la atención de lo que debes de prestarle atención, que son unos bebés que están bajo tu responsabilidad y protección. Si usted que me está mirando tiene niños, cuida bebé, tiene bebés, me gustaría que haga este ejercicio si por su mente le pasa dejar los bebés de cuatro años, creo que de dos años y de un año solos para lo que sea o sea, los bebés no se dejan solo un minuto no se dejan solo diez segundos o sea, tú estás con ellos si están en un centro de cuido, si están en la escuela si están en tu casa tú no puedes mirar o es que sentarte a un balcón por poner un ejemplo o es que cerrarte en tu cuarto y dejarlo siquiera durmiendo siquiera durmiendo por eso decía de antesala no estoy juzgando no soy quien solo estoy planteando este ejercicio de como es o como se supone que nosotros somos cuando tenemos bebecitos en nuestras manos y la verdad sería importante saber qué pasó aquí qué pasó por la cabeza de la madre cuál es su condición de educación de formación hasta de la mente señores hay que ver si esta dama podría estar pasando por algún tipo de situación porque al menos a mí en la cabeza no me cabe dejar un bebé solo pero no uno fueron tres dios nos ampare y la intervención es fundamental de darle seguimiento a las familias y a veces a los hogares disfuncionales bien gracias Carolina Francia bueno miren es lamentable lo que está pasando y lo que pasa en barrios armados de la noche a la mañana en lugares ocupados porque se nota que en el camino si se fijan la distancia de los árboles abrieron un espacito para crear las condiciones que por necesidad tienen que vivir en esa calamidad y si la existencia de un ser humano en cualquier punto de la geografía nacional tiene que llamar la atención a la autoridad por insignificante o por lo que sea tiene que tener y fíjense algo las juntas de vecinos que salen a protestar que salen a pedir cosas para esos barrios desorganizadamente barrios que cuando uno ve casas construidas de la calidad que pudieran estar en cualquier urbanización están en un terreno robado usted dice aquí hay algo que anda mal entre la gente a la gente le gusta lo que no le cuesta parece aunque esta familia no la vamos a juzgar porque sabemos que estaban en condiciones hice simplemente el comentario de que muchos de estos barrios que están creados por la ocupación ilegal de tierras aún teniendo título y las familias sin los recursos para producir lo que se produjo en Santo Domingo que se ve la destrucción de casas de concreto que por muchos años estuvieron ahí creyendo que podrían podrían alcanzar con el Estado lograr una titulación es un error entonces que no estén visibilizados en estas condiciones cogiendo la energía quizás porque hay que preguntarse que produjo esto porque si están durmiendo están tranquilos la madre sale con la certeza de que lo dejó ahí pero habrá dejado algún fogón prendido dentro habrá dejado que se yo o vino un cortocircuito o un alto voltaje que produjo el circuito eso es lo que hay que analizar lejos de pensar que se podría dejar de lado también la dificultad de un padre una madre a ellos dos porque no sabemos si estaban en conflicto porque eso pasa eso pasa que uno de los dos decide acometer una desgracia de esa naturaleza pues yo espero que estos organismos estas organizaciones que ocupan tierras aparte de proteger la ocupación ilegal deben de tener un poquito de cuidado tienen que observar que las deficiencias de los servicios pudiera causar la muerte como sucedió en esto no sabemos si los bomberos llegaron a tiempo no sabemos si los llamaron si tenían con que llamar todo eso es un riesgo que se corre cuando se tiene por necesidad que hacer cosas de esta naturaleza pero de que algo estoy seguro es que ahí en ese barrio lo que dicen ser dirigentes de la junta de vecinos lo primero que deben hacer es un listado de quienes son su gente porque lo hacen desde el principio fulano tiene un solar fulano ellos saben cuáles son pero cuál es la la condición de y cuál es la condición para que haya los servicios sociales claro porque si no están en condiciones de de tener una vivienda mínimamente básica porque te voy a preguntar y hay letrina ahí cómo hacían sus necesidades porque es un cuadrito entonces todo eso son de las interrogantes que deja este lamentable hecho y espero que las autoridades no sean solamente buscar votos sino que hay que visibilizar y hay instituciones que velan por este tipo de cosas a pesar de que estén viviendo en un lugar de forma ilegal miren es difícil hablar de un tema cuando no se tiene mucha información este tema no se tiene mucha información por eso es difícil opinar ahora yo me voy a ir al background y es que la esto no es la primera vez que ocurre no esta es yo no sé qué número pero es un número alto porque en otros momentos hemos visto acontecimientos de esta naturaleza lo cierto es que la mayoría de las veces independientemente de la onisciencia del del estado como se ha dicho eh independientemente de todo eso los padres tienen una posición de garante desde el punto de vista legal o sea lo que planteaba Carolina era un es una es un temor es una opinión más bien que yo también comparto un padre un padre tiene que tener la suficiente capacidad para entender que hay cosas que tiene que evitar y una de ellas es dejar niños pequeños solos independientemente de eh yo no tengo a nadie a quien mandar voy a buscar la comida es para alimentarlo a ellos independientemente de eso usted debe tener una vecina lléveselo a la vecina dígale aguántemelo ahí en lo que yo voy al colmado o lo que voy al mercado tíreme el el ojo eh tíreme el el ojo si entonces en definitiva en definitiva yo pienso que la mayor culpabilidad está en quien está más cercano al cuido y tiene la mayor responsabilidad independientemente de lo que lo otro sea cierto de la condición económica no tiene que ver porque para tú cuidar a un muchacho y garantizar y si es un toxicómano si es un drogadicto por ejemplo si es una persona que tiene problemas mentales como que hacemos que quien el papá a quien tú te refieres la madre o el padre supongo que sean los dos toxicómanos por ejemplo aquí andan muchísimos niños que lo andan que lo cargan ahí muchísimas piperas en la calle si si y a quien le importa está bien pero lo que te quiero decir es lo que te quiero decir es cuando tú analizas un hecho de esa naturaleza si la primera impresión porque aquí lo que estamos hablando aquí lo que estamos elucubrando aquí estamos hablando plepla de ese asunto porque nadie tiene información hasta ahora que profundicen el acontecimiento como tal y que pueda darte una idea de qué pasó o pudo haber pasado para poder tener una opinión realmente no hay una información acabada ni semi acabada ni una investigación iniciada ni datos de una investigación por eso estamos hablando plume burro como dicen estamos hablando por boca de ganso pero lo que si veo es que la mayoría de las veces este tipo de casos ocurren porque los padres abandonan aunque sea momentáneamente lo dejan solo eso es lo que pasa si el padre es un pipero o la madre lo es el estado por ejemplo el estado tiene que intervenir porque esos niños no pueden estar en manos de alguien que no tenga ni siquiera la responsabilidad de su propia vida eso es así ahora en la mayoría de los casos no se ha determinado de que cuando ocurren acontecimientos de esta naturaleza se tratan de piper o de no puede ser es posible que ocurra en algún momento por eso es lo que yo digo yo no estoy culpando a nadie yo no estoy culpando a nadie porque no está ni en mis manos ni estoy aquí para eso pero estoy diciendo lo que ha sido la norma la naturaleza humana amado en caso de estos acontecimientos la naturaleza humana o sea la protección de la cría que tú traes al mundo por eso decía y es válido esa parte que tú planteabas hay que ver cuál es la condición mental de esa persona de salud o de algún tipo es un tema tomar estos casos para concluir es válido esto pero la naturaleza humana se supone que es la protección al 100% desde los pajaritos que cuidan a sus creencias por eso a mí no me cabe a menos que hayan condiciones así y ahí entra el rol interventor del estado aquí hubo un caso de una señora que dejó sus hijos solo para hacer alguna diligencia alguna gestión y ella ella tenía una enemiga y esa enemiga le quemó la casa y los niños estaban ahí adentro eso fue hace varios años miren por qué nosotros planteamos esto porque es lo que debe ser estamos hablando del discurso del deber ser y preguntaba a Francis si hay por ejemplo baño en esa casa si había baño yo te puedo asegurar que el estado no lo sabe ¿sabe por qué? porque no lo ha estudiado y eso es tan sencillo señores como masticar un chicle y montar bicicleta lo digo porque nosotros levantamos eso yo le puedo mostrar a ustedes en mi computadora las casas en rojo que había en mi comunidad por no tener letrina en rojo por no tener letrina por vivir en una casa por ejemplo de cartón todas esas casas estaban en rojo y nosotros lo sabíamos como investigadores el estado no lo sabía ¿por qué? porque el estado no hace su función de vigilancia por ejemplo aquí yo lo he dicho aquí un millón de veces hay una niña en la 27 de febrero que la están explotando una niña que evidentemente tiene problemas mentales que es especial y su abuela que es la información que yo tengo le explota el día entero aguantando el sol y quién se para y a preguntarle ven acá señora esa niña ¿quién es? y llevar esa niña no lo hacemos como estado no tiene medios para llevarlo a una casa de acogida ni a tratarle el tema de salud mental porque recuérdate que la salud mental aquí se ha dejado a la suerte de la familia entonces debe de hacerlo frente a la sirena hay otra señora que tiene una niña el día entero como se dice popularmente en el tetero del sol es una niña parapléjica y la niña está ahí y el estado va y rescate a esa niña no a la niña sino también a la madre que tiene que pasar el día entero ahí deberían estar en un lugar ¿verdad? con un sueldo con su comida segura pero aquí no hacemos nada no a la niña Gracias.